Me voy, querida. Los ciudadanos de Sargidron me necesitan. Cuídate mucho, amor mío. Te esperaré en casa. Adiós. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me hicieron? ¡Me duele! ¡Pie! ¡Ah! Rápido, Mar. Salgamos de aquí. ¡Pie! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Pie! ¡El amo va a estar muy complacido! ¡Jijijiji! Cinco minutos después. ¡Dey! 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 ¿Qué te pasó? ¡Responde, Day! ¿Qué te hicieron? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¡Ahhh! ¡No! 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 Algo que debo decirte, te veré esta noche, ¿bien? Sí, está bien. Adiós, mi amada Day.